¡Vamos! Fresco, tacos, catrachas, fresco, tacos, fresco. Fresco, tacos, funco, tacos, fresco. ¡Ey, buenas! ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué llevas? Llevo tacos, catrachas, fresco. Ah, deme un orden de taquito ahí. ¡Claro! Hola, me llamo Gerson. Soy un vendedor de tacos y quiero contarte mi historia. Cada día me levanto muy temprano para poder vender mis ricos taquitos. Algunos días bajo el sol y otros bajo la lluvia. Luego de mi jornada de trabajo, tengo que pasar por la farmacia todos los días. Después, voy de camino hacia mi casa. Cuando llego, enciendo el fogón. Para poder calentar y preparar los alimentos que con mucho esfuerzo me he ganado. Como pudiste ver anteriormente, pasé por la farmacia comprando medicamentos. Sí, Dios me ha dado a un ángel que tengo que cuidar todos los días. ¿A quién le doy estas medicinas para que pueda estar bien? Él es una razón muy fuerte para levantarme con ánimo y energía cada mañana. Y no escatimaré mis fuerzas para poder verlo feliz. Cada esfuerzo, cada gota de sudor que corre por mi frente es por él. Con mucho amor y con mucho cuidado le doy sus alimentos. Como yo, hay muchos vendedores ambulantes que nos ganamos la vida honradamente y cuidamos de nuestras familias. Escúchame, cuando nos veas en la calle vendiendo nuestro producto, ayúdanos. Porque detrás de nuestra lucha siempre hay una causa. Y hoy he podido contarte la mía.